¡Suscríbete al canal! Sí, me moló, sobre todo del autobús Joder, ya ves Como está muy guapa, tío Bueno, si tú estás ahí me me muevo un poco más fatal Estoy aquí en la escala ¿Cómo está el abogado, eh? Parecía tonto Eh, ya te digo, tío Y no me ha llegado el sniper azul Y yo no veo, eh A ver, vamos a colocar aquí un poco A ver si encuentro un arma Porque como me vengan y yo como un sniper No, esto no lo quería, pero bueno Esto por aquí Cuando quieras te invito a comer pizza No creo que pueda comer ¿Estás lleno? Estoy con la mitad Y a la mitad más o menos te dice que no... Ah, vale Eh, ¿eres tú? Sí Vale, pues vente, ¿dónde estoy? Oigo tiros Ese sí que nos hirió Sí, hay fiesta Detrás de donde vengo yo Por allí ¿Subimos? Espera, Ben Espera, Ben Vale, vale Están en la colina Vamos Qué hostión le he dado Y esa con una granada Uy, casi Es que me ha robado la kill Vale, rovers Hay más, eh Hay más, hay más Hay más Hay más Muerto Buena Y ahora detrás O sea, avanzamos para acá Si te han herido Ah, no Estás bien Estoy bien, estoy bien Ahora sí te puedo aceptar una pizza Las tiré Para llevar el spray este El spray lo que te tiré Qué mogollón, eh Te salió algo de escudo, ¿no? Sí Voy a tomar Ya está Tiro Dos Si quieres Son minis ¿Dos qué? Minis De escudo Minis Vale No hay nadie en la furgo, ¿no? En la furgo hay un cofre Voy y miro Sí ¿Y la zona? ¿Estamos dentro? No Pero no estamos lejos Nada Escopeta verde Y espera Aquí hay otro cofre Joder, qué mala leche Ojo Hay que ir a retirarse Venga Corre que te pilla Vámonos Va bien, ¿no? Sí, va bien Aprovecha para revisar recargas Muy bien Todo correcto Aquí hay plantita para escudo Aquí hay gente Sí Y oigo la zona detrás Pica pica ¿Crees que...? Yo creo que podemos seguir Un poco de flanqueo por aquí Ojo Ojo que los disparos Ojo que hay para las pérdidas Me coge, me coge, me coge, me coge Por gilipollas ¡Ay, que me coge! Ahí está Te ayudo Sí Sí, sí, no, no, muerto, muerto No es la pregunta Pero ya te ayudo en plan Está complicado la cosa ¿Y su compañero no saldrá por aquí? No pares Vale Yo creo que... Ah, mira, hacia allá Vamos a ir hacia lo azul Acortando Pues me voy a tomar los dos Con tu permiso Sí, 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 sí Dale, dale Porque es que me quedo sequito Me imagino Como siempre, yo salvando el culo Aquí tienes setas Maravillosas Aprovechando la naturaleza Fortnite Exactamente Fornatur ¿Quién te iba a decir Que ibas a saber coger setas? Ya ves A estas alturas de mi vida Nunca dejas de aprender Estamos yendo Casi casi al... Mierda ese Ojo, ojo Nunca te cures cuando hay un happy detrás Toma ya Pues tiene que haber compañero, eh Porque cayó Y no se ha muerto de una ¿O sí? Se estaba curando Yo creo que han tenido enfrentamiento O sea, puede haber dos Puede que no haya nadie O puede haber dos Mira, hay una bebida De esas de lanzar Vale Tíratela porque yo estoy hasta arriba No, te falta Arma, ¿necesitas algo? Te falta Escudo No, sí, así es Lo que me falta es comida Yo creo que ya está Vale, pues que tenemos ahí Un pueblecito Madre mía Madre mía Qué hostio Le he dado Pobre, pobre hombre Bueno, igual que cuando No lo dan a nosotros No se joda Llevo tres y creo que me han robado una Pasos, pasos, pasos Está cumbido Otro, 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 otro ¿Dónde la furgoneta? ¿La furgoneta? ¿El autobús? Muerto A través del puto cristal de la furgoneta Venga, sigue picando Campeón Qué guay, tío No, es que los bots Pues claro Se ponen a picar Cuando hay acción Chuparla Voy a subir Ojo, ojo Aquí ocurre algo Voy a subir aquí Por aquí hay un cofre Que me huele Me huele a Me huele a bueno Parece Parece como Si no hubiese Sabía yo Sabía yo Legendaria Aquí hay pizza Y hay Escupidores De eso Hay bukake ¿Oíste? Si Yo es que no tengo hueco ¿Y pa' qué construyo? ¿Pa' qué construyo? Si 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 Nos tenemos que ir ¿Dónde dices que está la pizza? Y todo eso Aquí donde estoy Te he puesto aquí una puesta Pues deberíamos de Yo creo que me voy a llevar Yo es que llevo Llevo una mini Una escopeta Y una de esas largas Aparte del franco Creo que es mejor Deberíamos de llevar Alguna cura Eso es ¿Quién mejor? ¿La pizza? La pizza Así tenemos para todo Yo es que de esto Si Me llevo yo ese splash Para completar ¿No? Venga Si Vámonos A ver que he dejado Vale Es que No sé Tengo la costumbre De llevar la minigun Y la gann O sea La pequeña Y la grande Y no sé para qué Viene la zona La escuchan ¿No? Si Venga Oh Un cofre de Orox Caen 5 ¿Eh? Si Con la tontería Voy a coger altura Vale Veo a uno Vale Vale Está detrás De esta construcción Detrás de eso Bueno Pues Allá va Una piña Colada Perfecto Otra Le he hecho una buena ¿Eh? Y la última Última piña No Esa no Ahí está Ahí está Le estaba disparando Otro desde la derecha Desde la izquierda Vale Aquí no hay nadie Joder Si me puedo escuchar Tres disparos ¿Eh? No Era yo Va a caer Va a caer un Va a caer Dice Ya está aquí ¿Dónde? Joder Eres rápido ¿Eh? Estás en esta ¿Me necesitas un escudo? Sí No En esta Estás que te sales Bueno Soy Vamos Y te deja hasta aquí Un cofre de oro Escondido Si no se ha jodido Cogelo Me parece más importante Matar a un pavo Pero bueno Yo entiendo Que ponga una limaña Como tú A ver Necesito recargarme Un poquito de escudo Voy a tirarme Un splash ¿Necesitas? No Estoy lleno Pero tengo dos gaseosas Por si te apetece No Tengo Vamos Tengo Estoy bien Vale Ya lo he visto ¿Dónde está? No, no, no Por donde hemos matado al otro Ah, sí Estaba Verá su amigo ¿Dónde? No A lo mejor lo has matado En La casa de madera ¿En esa? Sí No Yo no lo he matado Y lo he matado delante Vas a ver Viene uno Cruzando la calle Muerto Joder Buah Tú a mi altura Y un sniper Me he quedado con mi puta vida Guau, muerto Derribado No sé si viene solo ¿Dónde estaba? Detrás de los pinos Detrás de los pinos Esto La casa madera Que tú has dicho Más para atrás Hay un furgón De revivir Y está Metido ¿Es así aquí? Sí He abierto Porque yo no sé Si hay alguien Tío Ah, vale, vale, vale Quedan dos Un spider Un spider No Ya le veo Ya le veo Buah, caído Venga Buah, buenísima ¿Vamos a ganar una corona de la victoria? Tío, en la otra es donde llevábamos corona, me cago en la puta Bueno